Ella era todo mi universo Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Siempre en su pesar Yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también Cuando me amó De estación en estación Entre las dos había unión Y nada más nosotras Como debía ser Y si solo estaba La solía acompañar Así fue cuando Me amó El tiempo pasó Yo soy igual Más poco a poco me olvido Solo me quedé Pero espero aún huir Su voz diciendo Yo te amo Olvidada estaba Cuando ella me encontró Me sostuvo como antes De nuevo me sonrió Pues me amaba Si me amaba Si me amaba Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Cuando me amó Nunca olvidas a niños como Emily o Andy Pero ellos a ti Pero ellos a ti si Así No